Guatemala confirma hasta el momento la muerte de 13 personas por el paso de la depresión tropical Julia en Altaverapaz y Huehuetenango hay tres personas desaparecidas. Ciclón deja muerte y destrucción en Centroamérica. En El Salvador murieron 10 personas, cinco de ellas soldados que fueron aplastados tras colapsar un muro. El expresidenciable Manuel Valdizón comparece en audiencia de primera declaración por caso transurbano. La audiencia es declarada bajo reserva. Martes 11 de octubre, qué gusto poder saludarles. Bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión, donde tenemos para ustedes las noticias más destacadas a nivel nacional e internacional. Comenzamos con las noticias. El paso de la depresión tropical Julia deja una estela de muerte y destrucción en el país. Hasta ahora las autoridades reportaban la muerte de por lo menos 13 personas. El presidente Alejandro Yamatei se reunió con integrantes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red y del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología, Hidrología y Sibume para informar sobre el impacto de Julia en Guatemala. El mandatario aseguró que hay una variación en la ruta del ciclón tropical y que ha salido antes de lo previsto del territorio nacional. Autoridades confirman que más de 167 mil hogares se han quedado sin energía eléctrica, además de daños en varias hidroeléctricas. Una mujer fue rescatada de una inundación en uno de los accesos a Morales y Zaval, específicamente por el río San Francisco. Ella había quedado atrapada en un vehículo. La mujer salió de la cabina del automotor y se sentó sobre la parte superior durante unos segundos. Luego descendió y fue sujetada por una persona que la esperaba para rescatarla. La mujer salió de la depresión tropical y se sentó sobre la depresión tropical y se sentó sobre la depresión tropical. Julia en Mazatenango, Xuchitepeque, algunas personas sienten las consecuencias de las inundaciones del lunes último, como la familia Cárcamo Marroquín. Fernando Cabrera aún se encuentra en el lugar y nos cuenta los detalles. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarte a toda la audiencia del noticiero Guatevisión que está viendo esta emisión de la una de la tarde. Justamente nos encontramos nuevamente en la línea B8 de San José La Máquina en Mazatenango, Xuchitepeque, donde nuevamente regresamos luego de 12 horas después de que este hogar, digamos esta vivienda donde nosotros nos encontramos ahorita estuvo totalmente inundada. El agua en ese momento hace 12 horas nos llegaba el agua un poco más de las rodillas. Ahora únicamente pues quedan rastros y un poco de lodo que dejó esta inundación que se registró justamente en este lugar. Y nos encontramos en la vivienda de Samuel Cárcamo, una persona que, un padre de familia que vive junto a sus hijas y su hijo y su esposa, que justamente ahorita tienen que estar buscando la manera de poder comer derivado a que no tienen alimentos luego de que la inundación destruyera su refri y todos sus alimentos que ellos tenían para sobrevivir durante esta semana y otra derivado a que él es albañil. Él trabaja de la albañilería y por lo tanto pues trata la manera de llevar un poco de comida a su hogar. Y ahora únicamente si se dio cuenta ahí quedó la litera donde ellos tenían su cama para poder dormir tanto como él y como sus hijas. Sin embargo, él me estaba comentando que tuvieron que pasar la noche en la escuela que se encuentra frente, que se volvió un albergue para todas las personas que sufrieron aquí las inundaciones. Lo voy a pedir a mi compañero Roberto López que pueda empezar a ingresar a la vivienda para que les pueda mostrar un poco de lo que está pasando luego de 12 horas de la inundación aquí en San José, la máquina, la B8. Samuel me estaba comentando, Rocío, fíjate que me estaba comentando de que él tuvo bastantes pérdidas, tanto como un compresor, como sus herramientas y equipos de trabajo que él utilizaba para su labor, como albañil y ahora únicamente pues quedó todo enlodado y cosas que, como mencionaba, quedó totalmente fundidas, derivado a que el agua pues arruinó todo su equipo y él tiene que tratar la manera de poder volver a sobresalir junto a su familia y está pidiendo la ayuda de las autoridades para que ellos puedan venir a ayudarle debido a que aquí en su hogar no se puede caminar porque se creó un gran lodo dentro de su vivienda. Samuel, gusto saludarlo nuevamente. Luego de 12 horas, ¿ustedes cómo están? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo pasaron la noche? Pues pasamos más que todo en las instalaciones de lo que es la Escuela Rural Mixa. Pues la verdad es que nosotros como padres no pudimos dormir porque tuvimos que estar al pendiente por la plaga de los zancudos. Pues gracias a Dios pues ya estamos de pie. Ustedes, estoy viendo que tuvo bastantes pérdidas y antes estábamos platicando más o menos cuánto fue lo que perdieron y cómo van a tratar la manera de recuperar las cosas que usted tenía aquí para su familia. Pues las pérdidas fueron todas materiales, como decir, electrodomésticos, que fue una refri, un compresor, una máquina de soldar, una estufa de horno que tenía mi esposa que le habían también regalado más que todo. Pues la verdad es que las pérdidas aquí fueron aproximadamente de unos 15 mil quetzales porque entre esos se perdieron colchones, se perdieron ropa, zapatos, se fueron víveres que teníamos, más que todo ya no pudimos levantar. Pues ahorita nos encontramos prácticamente, nos encontramos prácticamente sin nada. Así pues a este momento me dirijo primeramente a Dios y a las buenas personas, a las autoridades, que si nos pudieran ayudar, proporcionar, recoger, recaudar, qué sé yo, para poder más que todo sacar adelante a mis hijos porque yo vivo más que todo de lo que Dios me va dando de trabajo, trabajo como albañil, trabajo también como soldador, pero ahora cómo voy a trabajar si mi máquina de soldar, lo que tenía, pues se me arruinó. Así de que yo pido y suplico primeramente a Dios y a las autoridades que se pudieran echarnos la mano para poder seguir adelante, para poder trabajar y si pudiera el alcalde municipal ayudarnos, pues con unos metros de arena también para poder echar aquí adentro, porque la verdad es que no puedo entrar a mis niños porque hay mucho lodo y la plaga que se va a venir. Entonces pues yo les suplico primeramente a Dios y a las autoridades que si nos pueden ayudar con unos metros de arena, con víveres, con lo que tengan en su corazón. Samuel, perdón, ustedes ya comieron, ¿cómo ya se han alimentado su familia? ¿Las autoridades vinieron a darles algo de víveres al albergue? ¿Cómo han estado? No, pues hasta aquí no ha venido nadie, ninguna autoridad, no ha venido ni alcalde auxiliar, no ha venido nadie a preguntar si ya comimos. Nosotros hasta este momento estamos aislados, ahí sí que no digo abandonados porque Dios no nos ha desamparado, Dios está con nosotros, pero hasta este momento ya no sé, son las 10 de la mañana, mis niños no han comido, no les he podido dar porque la verdad amanecimos sin dinero, amanecimos sin víveres. Entonces yo le toco el corazón pues a las buenas personas que si nos pudieran proporcionar, ahí sí que la verdad pues es lamentable, es triste más que todo, pues alguien tal vez dirá, va, de que, pero es hombre, pero la verdad es que en estos momentos le agradezco porque no tengo cómo más que todo darle a mis hijos. Ok, muchísimas gracias Samuel, pues esta es la historia de la familia Cárcamo Marroquín, que justamente como él lo relató, necesitan la ayuda de las autoridades, tanto porque necesitan volver a reconstruir su hogar derivado a que el agua, justamente en esta habitación donde nos encontramos, a eso de las que estamos hablando, 8 de la noche, ayer nos encontramos casi más de las rodillas del agua y ahora pues únicamente quedan rastros únicamente del agua que pasó aquí y queda un total, unas pozas de lodo, por lo tanto ellos están buscando la manera de volver a sobresalir dentro de su hogar aquí en la V8 de San José La Máquina. Con esta información y con imágenes de Roberto López, yo regreso a los estudios centrales, reporto para Noticier Guatevisión, Fernando Cabrera. Estaremos atentos a la información que Fernando tenga para nosotros. El paso de la depresión tropical Julia por sus chitepeques provocó inundaciones en comunidades del litoral del Pacífico, en Willingwood del municipio de Santo Domingo. Comunitarios publicaron un video en el que muestran el nivel que alcanzó el agua y la forma en que tuvieron que movilizarse para salir de sus viviendas. En el video publicado por la comunidad se muestra cómo varios pobladores utilizan lazos para cruzar las calles e ingresar a varias viviendas para evacuar a la población en riesgo. Se reportaron inundaciones en las líneas B8, B12, B14 y B20 del municipio de San José La Máquina, donde socorristas y bomberos apoyaron en la labor de evacuación. El agua comienza a bajar en Morales y Zabal luego del paso de la depresión tropical Julia. Muchas familias regresan a sus hogares y encuentran lodo, agua y daños a sus viviendas. Henry Montenegro en el lugar nos tiene los detalles. Henry, vamos contigo. Compañeros en el estudio, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Y nosotros continuamos desde el departamento de Zabal. Para ser específicos, en Morales, uno de los municipios más afectados por el paso de la tormenta Julia. De esa cuenta ya ha regresado el sol a este lugar, así como también han bajado ya las inundaciones en el sector, lo cual ha provocado que muchas personas que fueron albergadas a causa del paso de esta tormenta y la crecida de los ríos ya regresen a sus hogares para poder verificar cómo se encuentran sus pertenencias, tomando en cuenta que muchos de ellos debieron salir sin llevar sus objetos o pertenencias, tomando en cuenta que debieron salir de emergencia. Algunos se albergaron con familiares, mientras tantos otros buscaron algún lugar para poderse resguardar de las lluvias y estar seguros derivados del paso de las lluvias. Sin embargo, conversamos con algunas personas de este lugar y nos contaron algunos relatos de dónde pasaron la noche y ahora cómo buscan sobrellevar la vida tras el paso de la tormenta. ¿Usted salió porque el río estaba muy... Sí, venía muy... ya estaba saliendo el agua. ¿Y pasó la noche en la ruidosa, me decían? Sí, no, más lejos que la ruidosa. Yo me fui para allá, para Santa Bárbara. ¿Con sus familiares? Sí, con una de mis familias. Mire, ¿y hubo temor lo que le preguntaron? Ah, sí, sin modo. ¿Quién va a querer morir? ¿Verdad que no? Hay que... A ver, Dios le dé la vida a uno, tiene que ver cómo se escapa. Y hoy lo que me contaron es que encontraron lodo, mucho lodo. Mucho lodo, sí. Ahí está vaciando poco a poco. Porque yo sí ya no puedo. Ellos me ayudan. ¿Y usted salió, digamos, no se vó nada de acá? Solo eso. Nada. Solo eso. Solo su ropa. Sí, un poquito. Y ahí todo lo más, pues. Usted sabe que las cosas se hacen. Mire usted, aquí qué tan recurrente es que, por ejemplo, se desborda el río. Porque aquí tienen también Almotagua. Sí, pues a veces sale este y el de acá. Nos fuimos a dormir abajo de una grasa, de un edificio allá en el centro. Mucho frío, pero bueno, estoy ronco y todo. Por eso va, porque es muy duro. Es muy feo. Porque estás durmiendo en una cama y estás durmiendo en el suelo. Pero bueno, todos decimos que es la voluntad de Dios. Pero bueno, hemos perdido todo nuevamente. Debido a que ya ha bajado el nivel del agua en algunas de las comunidades de acá de Morales y Zaval, también han salido a flote los daños que han dejado principalmente en cuanto a los cultivos. ¿A qué se dedican las personas en este lugar? Por ejemplo, la plantación de banano, así como también de plátano. La siembra de milpas son las principales actividades económicas a las cuales se dedican las personas en este municipio. Y muchas de ellas han perdido derivado de la tormenta que arrasó debido a la inclemencia del tiempo en los últimos días que provocaron saturación del suelo. Sin embargo, ya la mayoría de personas trata de que todo vuelva a la normalidad. Hablando específicamente incluso de la conexión de las rutas que se vieron interrumpidas por la crecida de los ríos. Ya ha bajado el nivel de agua, tomando en cuenta que desde ayer ya no ha llovido. Sin embargo, como un dato adicional mencionarles que incluso para conseguir un hotel en el sector es complicado, tomando en cuenta que fueron muchas las personas que se quedaron varadas. Nosotros en nuestro caso debimos viajar hasta Río Dulce para poder buscar un hotel incluso en horas de la noche. Sumado también a que ayer, como les relatábamos, había personas que en el trayecto nos preguntaban si llevábamos agua que les pudiéramos vender derivado de la situación. Pero ya ese día ha mejorado un poco la situación. Sin embargo, sigue siendo compleja para muchas familias que han regresado a sus hogares con la intención de que todo vuelva a la normalidad. Con imágenes de María René Gaitán y Esvin García, informo para el Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y si usted transita por la ruta interamericana, tome en cuenta la siguiente información. Un derrumbe de grandes proporciones afecta al paso en el kilómetro 108 de la mencionada carretera rumbo al occidente del país. La Policía Nacional Civil informa que el tránsito se encuentra cerrado en ambas direcciones, en Chipol, Chichicastenango, Quichén. Este martes se realizan los velatorios de las siete víctimas mortales que dejó la depresión tropical Julia en Santa Eulalia, Huehuetenango, mientras se preparan honras fúnebres para el soldado que murió en Chiantla. Mientras tanto, la Patrulla Especial de Rescate de Bomberos Voluntarios puso a salvo a cuatro soldados atrapados en el río Botija, en Chiantla. Vamos con Mike Castillo para que nos cuente los detalles. Mike. Rocío, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte una vez más desde el Centro de Operaciones de Emergencia. Y es que en este lugar se está dando detalles de las operaciones de rescate que realiza la Patrulla Especial de Bomberos Voluntarios junto a otro equipo de personal de la Quinta Brigada, esta vez para rescatar a cuatro soldados que quedaron atrapados desde ayer cuando intentaban llegar a Mishlag. Como se puede ver en estas imágenes, ya ha sido instalado un sistema de cables para poder pasar al personal militar que sufre de hipotermia. Así lo ha confirmado el jefe de esta patrulla de rescate. Es importante mencionar lo caudaloso que está este río. Realmente este es un río muy pequeño en verano, casi no tiene agua. Pero en este momento los tres puentes que están ubicados en esta área, que son para cruzar este río, pues están inundados. El agua los sobrepasa, por lo cual hemos tenido que instalar equipo, como mencioné hace un momento, equipo de cuerdas, hay un sistema para poder cruzar de un lado a otro. Mientras tanto, en este centro de operaciones, las autoridades se están preparando para las honras fúnebres, como se recordará ayer. Y justamente las imágenes que usted puede ver, el momento exacto en el que un soldado de Quiché, con servicio en esta base militar, cayó al río Botija, en Chantla, y fue arrastrado. Él mismo murió por ahogamiento, según lo que se ha dicho. Se están preparando los actos para las honras fúnebres, justamente para honrar a este soldado, mientras que se continúa el recuento de daños. Tenemos más de 18 comunidades aisladas en este momento en el departamento, que debemos asistir de manera inmediata. Y algunas de ellas, en el caso, por ejemplo, de la San Juan Barías, que realmente no es que tenga daño a la comunidad, pero porque están incomunicados, van a necesitar alimento. Y ahí tenemos más de 1.500 familias. Yo podría decirles que Bogotá, con los 28 municipios que han reportado daños, tenemos fácil, fácil, más de 400.000 damnificados en el territorio de Bogotá. Situaciones como esta se han generalizado. Mientras tanto, en Santa Eulalia, los familiares de las siete personas que fallecieron soterradas ayer por las lluvias, están realizando los velatorios en las diferentes comunidades en donde residían estas personas. Algunos han sido asistidos por las autoridades municipales, quienes han otorgado las cajas para poder realizar las inhumaciones correspondientes. En algunos lugares continúa la lluvia y conforme avanzan las horas, también crecen los incidentes. Hasta ayer se reportaban 54, pero en estos momentos ya se han superado los 100 incidentes que dejan estas lluvias. Solo para mencionar un dato importante, en el tema de pérdidas en agricultura, en 28 municipios se reportan daños. Situación que siguen en verificación, pues ha sido complicado realizar la cuantificación. Hasta aquí este reporte y con esta información regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango, reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Vamos ahora con Henry Quevedo a conocer el reporte de tránsito de Villanueva. Buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia que sintoniza Noticiero Guatevisión. Tránsito de Villanueva en este mediodía de martes les informa que estamos atendiendo un accidente de tránsito en el sector de la calzada Raúl Aguilar Batres y 35 Calle. Esto ya dentro de la jurisdicción de la ciudad de Guatemala, pero que nos repercute en la movilidad vehicular dentro de nuestra jurisdicción. En este punto, lamentablemente, un motorista perdió la vida al momento de colisionar con otro vehículo de transporte público. Y en estos momentos tenemos un acumulamiento de tránsito con dirección al norte desde la cuesta de Vialobos en el kilómetro 12, con tendencia a que se pueda incrementar. El incidente está con dirección al sur, pero las personas curiosas que van con dirección al norte nos generan complicaciones al momento de disminuir la velocidad. Desde las 11.30 de la mañana se tomó la decisión, junto con la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala, de habilitar el reversible de la 29 Calle al Boulevard del Senma para apoyar todo el tránsito que viene del trébol con dirección al sur. Así mismo le damos a conocer que sectores como la conexión de Búcaro a Senma, Bárcena a San José y el sector del Boulevard El Frutal por el momento no generan mayores complicaciones. Mientras tanto, en Ciudad Real vamos a trabajar carriles dobles con dirección al sur y en el área céntrica seguimos trabajando para apoyar la movilidad vehicular en las rutas alternas que tenemos para el ingreso y salida de nuestro municipio. Recuerde que en Tránsito de Vía Nueva somos gente de trabajo y le deseamos una excelente tarde. Volvemos con más información sobre los estragos que causó la depresión tropical Julia en Guatemala y Centroamérica. No se pierda los detalles. Más de 30 comunidades de Chajul, Quiché, están incomunicadas debido a que la base de un puente colapsó en el río Chacbal. Las personas tratan de llegar a sus destinos arriesgando la vida. Mientras en Levaj se reportan varias carreteras bloqueadas y decenas de personas evacuadas por el paso de la depresión tropical Julia. Vamos con Héctor Cordero, nuestro corresponsal en Quiché. Héctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. El clima en Quiché se ha modificado. Las lluvias han empezado a cesar en la mayor parte de los municipios. Sin embargo, se empieza a contabilizar los daños que la depresión tropical Julia dejó específicamente en los municipios del norte del departamento. Entre ellos, pues, 20 comunidades que están incomunicadas en Chajul, Quiché. Esto tras el colapso de las bases de un puente ubicado sobre el río Chacbal en Juá, en ese municipio. Las personas, pues, se arriesgan a pasar por lo que queda de la estructura de las bases para poder llegar a sus destinos. Sin embargo, hasta el momento, pues, no se ha determinado cuándo se iniciarán los trabajos de reparación de ese puente. De la misma forma, también a los daños que se dieron en Nevaj, Quiché, uno de los más afectados también, con alrededor de 25 comunidades afectadas. Con 16 cáteres, 15 ponches, 15... ¿cómo se le llama eso? Y son esponjitas, esponjas para poder dormir y tenemos 588 pasadas, ¿verdad? Raciones, alimentos no tenemos, porque recuerden que los alimentos son perechideros. Y ante esta emergencia, pues, tenemos que ver de qué manera ya se están haciendo las solicitudes al Ejecutivo para que nos puedan trasladar los alimentos. Otro de los municipios afectados fue Ixcán, con el desbordamiento del río Chicsoy, el cual dejó pérdidas en cultivos y también a muchas personas evacuadas de sus viviendas. Para Noticiero Guatevisión, reportó Héctor Cordero. Una grieta que se está formando en el puente Aceituno, ubicado en el kilómetro 69.5 de la carretera CA2 suroccidente, tiene preocupados a los vecinos de Escuintla, pues también ocurra una emergencia como la del hundimiento de Villanueva. Carlos Paredes está en el lugar y nos traslada el sentir de vecinos del sector. Carlos. Gracias, Rocío, por el cambio. Muy buena tarde a la audiencia de Guatevisión. En efecto, la importancia de este puente es debido a todo el transporte pesado que circula de Escuintla y va con rumbo hacia la frontera con México. Quiero resaltar que esta importante carretera es utilizada por los vecinos que también van hacia Asiquinalá. Y la preocupación comunitaria de esta aldea Aceituno es de que este puente colapse, ya que las grietas están demasiado grandes. La corriente del río entra cabalmente al puente, pero como miramos que a la vista tenemos todo el río a un lado. Y esto es el causante de que tenemos problemas en el puente. Lo que menos queremos es de que nos pase un accidente gravísimo, como vuelvo a decir, que pueden morir más personas o cuantas personas. Y al mismo tiempo, si nos afecta a nosotros como comunidad, como Aceituno que somos acá, nos afecta porque también nosotros tenemos necesidad de utilizar este puente. La preocupación de los comunitarios es debido a que a fin de año el paso del transporte pesado se incrementa, lo que pondría más en riesgo esta infraestructura. Van a pesar muchos camiones pesados, cargados de caña, entonces este puente no va a resistir, no va a aguantar. Lo que nosotros menos queremos es que haya un accidente gravísimo, tanto como la comunidad, tanto como los que trajeron en la carretera. Es decir, las autoridades ya se han realizado las verificaciones de la zona y se están haciendo las gestiones para que este pueda ser reparado. Definitivamente se está supervisando por zona vial de caminos, covial, todo este tipo de estructuras que están dañadas por estos últimos embates del tiempo. Se está coordinando también con el Ministerio de Comunicaciones. Recordemos que la semana pasada estuvo el Ministro de Comunicaciones junto con el Diputado Sergio Arana, supervisando todo este tipo de infraestructura para apoyo y que se esté reparando los que se necesiten reparar. Reiterar que este puente se encuentra en el kilómetro 69.5 de la CA2 suroccidente, específicamente donde se encuentra la aldea Aceituno Escuinto. Para que tengas un Octubre sin Sustos, CFS te apoya con tu seguro en su totalidad. Octubre sin Sustos con CFS Corredores de Seguros. Presenta. Muchísimas gracias a usted, nuestro televidente, por interactuar con nosotros todos los días a través de nuestro WhatsApp de Guatareporta. Iniciamos con este reporte que nos hacen desde el occidente del país. Nuestro televidente nos comparte el video donde indica que el río Azul de Jacaltenango, en el departamento de Huehuetenango, tuvo un incremento considerable debido a las fuertes lluvias que se mantuvieron durante la madrugada. Observe usted las imágenes. Nos trasladamos al departamento de Quiché con un reporte de Kleiner López, quien nos envía este video desde la aldea San José, en el municipio de Ixcán. Podemos observar la crecida del río debido a las lluvias que se registran durante las últimas horas. Finalizamos con estas imágenes que nos envían desde San Juan Chamelco, también en Altaverapaz, donde se puede observar el desbordamiento del río que deja inhabilitado el paso peatonal y vehicular. Observe las imágenes. Para que tengas un Octubre sin Sustos, CFS te apoya con tu seguro en su totalidad. Octubre sin Sustos con CFS Corredores de Seguros. Presentó. El paso de julia ha impactado económicamente al país. Hubo pérdidas de cultivo y también trailers de carga que no pudieron cargar y ser enviados a sus destinos de exportación. Paula Ozaeta nos tiene los detalles. Paula, ¿cómo estás? Hola Rocío, buenas tardes. Como sabemos, la depresión tropical julia dejó grandes daños en la infraestructura y la interrupción parcial de la cadena de suministros de carga. Y es por eso que algún tiempo Empornac y la empresa portuaria Quetzal suspendieron operaciones. De acuerdo con lo registrado de la Comisión Portuaria Nacional de enero a julio, recalaron 1.894 buques en los puertos del país, lo que significaría que al menos 10 barcos se quedan sin cargar o descargar por cada día de suspensión de operaciones. Además, se suma la gran cantidad de carreteras afectadas. Diariamente a Puerto Quetzal se mueven más o menos, no ves, casi mil contenedores al día. A Santo Tomás son 800 contenedores los que tienen que llegar a Santo Tomás y en esa misma ruta van otros 818 que se dirigen a Puerto Barrio. Pero solo ahí tiene usted acercándose ya 2.000 contenedores por día usando la misma ruta. Igualmente nos ocurre con las fronteras. Tenemos un comercio muy fuerte con Centroamérica. El 33% de nuestro comercio va a Centroamérica. Y ahí se están moviendo más o menos unos 500 contenedores que van por la frontera Pedro de Alvarado. Pero también tenemos otra frontera muy importante para el comercio exterior que es la de Tecunumán. Y ahí se mueven 381 contenedores diarios. Entonces, se imagina toda esa... Si uno piensa pues en el camión con su furgón, pero creo que a ratos tenemos que pensar lo que vaya dentro de cada uno de ellos. Los países tienen que prepararse con... Son construcciones que deben de ir más adaptadas a resistir esos problemas que no van a mejorar. O sea, los temas del cambio climático, el tema de las tormentas, de lo que se conoce, eso no lleva a ir mejorando. Al contrario, se va a intensificar. Entonces, tenemos que estar preparados como país. La gremial de pilotos de transporte pesados de carga por carretera y similares estimó que en carretera, ya sea varados o en circulación lenta, había unos 10.000 trailers que representan entre el 60 y 70% de camiones pesados de carga. Los principales retrasos se ubicaron en la carretera CA9 Norte. Además, no podemos dejar de mencionar los productos que fueron afectados por las lluvias, sobre todo en Izabal, Altaverapaz, Cenau, Escuintla, entre otros. Estos fueron el maíz, el frijol, el arroz, el cardamomo y también el café. Los productos que tienen que ser cosechados en estos días, digamos, que ocurren estos incidentes, esos son los productos que tienen problema porque se pierden, porque no pueden ser cosechados precisamente porque están ocurriendo estos incidentes y entonces su vida se acorta. Y recordemos siempre que los productos de exportación, por las cantidades en que se producen, eso no se puede mandar al mercado interno. Fanny de Estrada comentó que es fundamental que el país empiece a trabajar más en la infraestructura, pues somos un país altamente vulnerable a estos desastres naturales. Con esto, Rocío, regreso contigo. Buenas tardes. Julia dejó en su paso por el norte de Centroamérica al menos 26 muertos y 4 desaparecidos, principalmente en Guatemala y El Salvador, según datos oficiales, antes de disiparse por la tarde cerca de México. Vea usted. Julia dejó en su paso por el norte de Centroamérica casi una treintena de muertos y 4 desaparecidos, principalmente en Guatemala y El Salvador. El fenómeno se disipó en el occidente de Guatemala. Los remanentes seguirán generando lluvias que pueden provocar inundaciones en Centroamérica y el sur de México. En Guatemala, 14 personas murieron por el paso de Julia. También hay tres personas que están desaparecidas. En tanto, en El Salvador murieron 10 personas, 5 de ellos soldados que fueron aplastados tras colapsar un muro donde se resguardaban del temporal. En Honduras se reportan dos fallecimientos tras naufragar una lancha y otra persona está desaparecida. El ciclón tocó tierra en la costa caribeña de Nicaragua la madrugada del domingo como huracán categoría 1. Luego entró en el Océano Pacífico de donde pasó a El Salvador. Julia dejó ese país e ingresó como depresión tropical el lunes por la mañana a Guatemala, por el este del país, donde comenzó a perder fuerza hasta disiparse por la tarde en una zona montañosa del oeste del país. Desde Guatemala hasta Panamá, las autoridades reportaron casas afectadas o destruidas, carreteras inundadas o cortadas y puentes colapsados total o parcialmente. El expresidenciable Manuel Valdizón acude a audiencia por caso de corrupción. Hoy habló y dio detalles de los señalamientos en su contra. ¿Qué fue lo que dijo? Se lo contamos en minutos. ¡Qué gusto saber qué sigue con nosotros en la emisión en directo! Veamos ahora el reporte de tránsito de San Miguel Petapa con Alejandro Longo. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos los televidentes de Guatevisión. Le informamos que la movilidad vehicular en nuestro territorio presenta alta afluencia desde las 53 calles hacia el Nuevo Paso de Nivel, incluso hasta Comunidad La Paz, donde se han trabajado carriles reversibles de manera constante. Teníamos un camioncito con fallas mecánicas, el cual ha quedado en un punto muerto para no afectar la circulación vehicular. Boulevard El Frutal hasta Ministerio Público y Puente Tubac no presenta complicaciones, un transitar bastante rápido. El área del sector 11, específicamente en los comerciales, un hecho de tránsito ha dejado daños materiales ya en un punto muerto para no afectar la circulación vehicular. Empresa Eléctrica trabaja del sector 8 al 11, dirección norte, y Boulevard Villahermosa en dirección hacia zona 6. Por favor, respete la conificación en el sector. En horas de la madrugada, lamentablemente, un motorista ha sido trasladado a un centro asistencial con heridas de consideración a un centro asistencial, ya que un árbol cayó justamente cuando él estaba pasando. En zona 9 de Colonia San Antonio, 11 Avenida y Tercera Calle, una persona en condiciones de calle aparentemente ha fallecido por intoxicación alcohólica. Les deseamos una feliz tarde. Muni Petapa presente. Jorge Rafael C. Mejía, acusado por el crimen de su esposa Luz María López Morales, declaró este martes inocencia. El acusado, previo a conocer el veredicto del Tribunal Segundo de Femicidio, defendió su inocencia en una declaración corta. Ada Morales fue más extensa y recordó que es la voz de Luz María y de su nieta de tres años. Antes de la diligencia, hubo reclamo de Ada para el acusado. Los tres jueces que integran el tribunal en los próximos minutos darán a conocer su decisión. La Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público ha pedido al tribunal una sentencia condenatoria de 50 años de cárcel para Sea Mejía. El expresidenciable Manuel Valdizón compareció este día en un juzgado por señalamientos de corrupción. Vamos con Edwin Pitán, quien tiene el informe. Edwin, cuéntanos. Hola, muy buenas tardes. Un saludo cordial a toda la audiencia del noticiero Guatevisión. Este día ha llegado a Torre de Tribunales el excandidato presidencial Manuel Antonio Valdizón. Recordemos que para este día estaba programada la audiencia de primera declaración para celebrarse en el juzgado segundo de primera instancia penal. Esto por el caso transurbano, un proceso que está bajo reserva por petición del Ministerio Público de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que está investigando este caso, en el cual se le vincula a Valdizón por haber captado 6.5 millones de quetzales por medio de una empresa. Recursos provenientes del proyecto de transporte transurbano. Antes de ingresar a la sala de audiencias esta mañana, Manuel Antonio Valdizón se ha referido a algunos temas. Siempre de su proceso, él ha dicho que no estará interponiendo ningún recurso para no entorpecer. Pero se le cuestionó también acerca de su vinculación en el amaño de elección de cortes nacionales. Y esto es lo que ha manifestado. Como le expliqué, hay cosas que están dentro de las instancias respectivas. Yo en este momento lo desconozco honestamente. No sé si se encuentra o no. Lo que sí sé yo es que los abogados tienen la posibilidad de revisar toda la información. Y yo básicamente nunca fui colaborador eficaz, nunca fui testigo protegido. Cualquier tipo de acción o actitud es especulación. Es un tema especulativo del cual no forma parte de ningún proceso penal. Y ninguna causa. Esta explicación que ustedes han escuchado de Valdizón es acerca de un memorial que él había entregado a la CICIG cuando aún estaba habilitada y él estaba en prisión en Estados Unidos. En este documento él aceptaba que había participado en el amaño de elección de cortes nacionales junto al ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi. Sin embargo, ahora él está aclarando y es a su versión de que no existe tal documento, que no tiene conocimiento y que serán sus abogados los encargados de estar dilucidando este caso. Que al final el Ministerio Público le denominó comisiones paralelas. Con imágenes de Eric Ávila, reportó desde Torre de Tribunales, Edwin Pitán. Vamos a un giro a la información. Un hombre con una lesión en la clavícula tuvo que ser trasladado al Hospital Roosevelt luego de un derrumbe en la zona 6 de Misco. Los bomberos municipales detallaron que el incidente se registró en la colonia El Milagro en una obra de construcción. Conducir a alta velocidad en una ruta con poca iluminación, sumado al asfalto mojado, le costó la vida a Johnny Wilfredo Koch Segura, un joven originario de San Andrés Itzapa de 21 años, quien colisionó anoche contra un bus que se dirigía hacia Zacatepeques en el kilómetro 55.5 de la carretera que conecta a Parramos con la cabecera departamental. Retomamos información relacionada con las lluvias. Varios sectores de Alta Verapaz aún continúan con inundaciones a causa de los altos niveles de los ríos. El COE continúa en sesión permanente. Vamos en este momento con Elío Nuila a conocer los detalles. Elío, ¿cómo estás? Como ustedes lo han dado a conocer, el día de hoy tendremos información actualizada desde el Centro de Operaciones de Emergencia del Departamento de Alta Verapaz. Y es que hasta este momento todavía hay algunos sectores del municipio de Cobant, del municipio de Pansós y del municipio de Carchá que se ven afectados todavía por inundaciones. Pero para tener más detalles, conversamos con el gobernador departamental, el doctor Fernando Rodríguez Clar, quien nos amplía la información. Gobernador, bienvenido a Noticiero Guatevisión. Muchas gracias. Un saludo para los televidentes de Guatevisión. Quiero comentarles que todavía tenemos afectaciones de inundaciones como lo es en Telemán, Pansós, Carchá, Residenciales Imperial, Chichochoc, en la cabecera departamental de Alta Verapaz. Todavía estamos monitoreando los ríos para que puedan ir bajando y que las familias que han sido afectadas puedan retornar a sus hogares. A las dos de la tarde vamos a estar llevándoles alimentos a 250 familias. Esto es un donativo de Renace que nos va a dar alimentos para poderles llevar a las familias que están ya limpiando sus hogares, que ya están retornando nuevamente a su vida normal. Se comentaba en relación de que no había apoyo del gobierno. Usted confirmaba ya hace algunos minutos de que sí se ha enviado ayuda humanitaria. Sí, definitivamente por instrucciones del doctor Alejandro Yamatey. Nosotros nos constituimos como COE permanente. Hicimos una cuantificación de daños el día de ayer en la noche. Hicimos ya una solicitud de gestión de alimentos de 5 mil 500 raciones de alimentos. Muchísimas gracias al gobernador departamental de Alta Verapaz, el doctor Fernando Rodríguez Clar. También entrevisté al delegado del INSIBUME, Pablo Vega, quien informó que en horas de la tarde se podrían registrar algunas lluvias. Sin embargo, son parte de la temporada de invierno. Escuchemos. El día de hoy tendremos lluvias en el transcurso de la tarde-noche, donde se podrían presentar los acumulados de lluvia de 20 a 30 milímetros. El día de mañana ya las condiciones en cuanto a la lluvia reducen considerablemente, donde ya solo tendremos lo que es las condiciones normales de temporada de lluvia. También conversamos con el vocero de la Municipalidad de Cobán, Aníbal Mota, quien dio a conocer de que se sigue dando atención a varias personas que están albergadas en distintos puntos del municipio de Cobán, Alta Verapaz. De pronto, regreso a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. En cámaras, Maynor Pacay reporta Elio Nuila. La imprudencia del piloto de un camión provocó daños en varios comercios y viviendas en el sector de la colonia W de Cobán. Con el sistema de cámaras del C4 de Cobán, se logró detener al piloto para que se hiciera responsable. Estamos de vuelta y conocemos ahora el reporte de tránsito de Ciudad de Guatemala con Amílcar Montejo. Buenas tardes. La Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala le desea muy buen provecho. Durante este mediodía de martes, le informamos, un vehículo derrapó en el bulevar La Montaña, Zona 16, y ha impactado contra un poste. El conductor se encuentra ileso y se ha notificado a la empresa para la evaluación de los daños. En la segunda calle décima avenida de la zona 15, una motocicleta trató de evitar atropellar a un perro. Tras esto, el motorista se encuentra lesionado, es auxiliado por bomberos, y lamentablemente el canino murió al cruzarse de una vía hacia la otra en la ruta de mayor demanda. En la calzada Aguilar Batres, tercera calle de la zona 12, se está movilizando un camión con fallas mecánicas. Le solicitamos mucha precaución a los usuarios que se dirigen rumbo al trébol. Siguen cierres vehiculares en el bulevar San Rafael, 19 avenida de la zona 18, donde se registró un ataque armado. Un hombre fue trasladado con heridas de bala hacia un centro asistencial. El ministerio público ya acciona en el lugar. En la calzada Aguilar Batres, 35 calle de la zona 11, reportan un motorista que murió. Esto tras un percance vehicular en la ruta hacia el área de Villanueva. La Policía Nacional Civil ha intervenido y también se ha notificado al ministerio público. Municipalidad de Guatemala sigue alerta y activa ante el clima que nos afecta. En este momento, llovizna en los sectores de las zonas 17, 18, 24 y 25 y las áreas a la edad de la falencia. Le solicitamos mucha precaución y especialmente en el tema de la velocidad con la finalidad de evitar cualquier inconveniente o riesgo. Somos la PMT Guatemala en todo. Hablemos ahora de lo que está sucediendo en el mundo. Asciende a 36 el número de personas fallecidas por desbordamiento de río en Tejerías, Venezuela. Adriana Núñez, corresponsal de la Voz de América Caracas, nos brinda la información. Adelante. Continúan las labores de rescate y de remoción de escombros en las tejerías en el centro norte de Venezuela, donde la cifra de muertes por los intensos aguaceros aumentó a 36 y 50 personas siguen desaparecidas. El presidente Nicolás Maduro se trasladó a la zona y dijo que su gobierno está dispuesto a recibir ayuda internacional para recuperar el lugar que hoy está sumergido en el lodo. Sin embargo, no han precisado cuánto podría costar volver a levantar esa comunidad que prácticamente lo perdió todo. Casas, comercios, industrias. Según el balance oficial, hay 709 viviendas afectadas. A los damnificados les han ofrecido llevarlos a albergues temporales que han creado en algunos edificios cercanos. Sin embargo, algunos han preferido quedarse a dormir en casa de vecinos cuyos hogares quedaron en pie a pesar de la tragedia. Pues la mayoría de la gente trata de recuperar algo entre los escombros. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Ayer el presidente salvadoreño Nayib Bukele se pronunció ante los cuerpos militares en el municipio de Comasagua, lugar donde fallecieron cinco personas tras el derrumbe de una vivienda. En su visita entre lluvia y neblina, Bukele brindó un discurso a los militares y socorristas que apoyan en el rescate y resguardo de las personas salvadoreñas que fueron afectadas por el paso del huracán Julia. Rusia afirmó este martes que lanzó nuevos bombardeos masivos contra Ucrania, horas antes de una reunión de emergencia de las potencias del G7 para discutir sobre la reciente campaña de ataques rusos que suscitaron la indignación de la comunidad internacional. Los servicios de emergencia ucranianos informaron que al menos una veintena de personas murieron y un centenar resultaron heridas en los bombardeos rusos. Por otro lado, el gobierno pidió a la población limitar su consumo de electricidad ante la necesidad de reparar las infraestructuras dañadas. Rusia clasificó oficialmente al gigante estadounidense Meta, casa matriz de Facebook e Instagram, como una organización terrorista y extremista, lo que allana el camino para la apertura de pleitos judiciales contra sus usuarios. El 10 de marzo, Meta anunció que las plataformas podrían permitir publicaciones que incluyeran mensajes como muerte a los invasores rusos, pero no que contengan amenazas creíbles contra civiles. Japón reabrió puertas al turismo tras dos años y medio de duras restricciones por el COVID-19. Las autoridades esperan la llegada de visitantes atraídos por un yen barato que ayude a apuntalar la economía. En las primeras horas del martes habían llegado turistas de Israel, Francia y Reino Unido. La ceremonia formal de coronación de Carlos III, proclamado rey en septiembre tras la muerte de su madre, Isabel II, tendrá lugar en la abadía de Westminster en Londres el 6 de mayo del próximo año, así lo anunció el Palacio de Buckingham. Carlos será ungido, bendecido y consagrado por el arzobispo de Canterbury que dirigirá el servicio. La esposa del monarca, la reina consorte Camila, también será coronada, precisó el palacio en un comunicado. No. Mi participé. Conocimiento.